A lo largo de los años, muchas personas han tenido un cierto odio a distintos insectos, que se pueden ver diariamente en el ambiente de cualquier ser humano. Siendo un claro ejemplo las moscas, que son denominadas insectos fastidiosos. Ahora, ¿qué sucedería si descubrieran que existen moscas que son aparentemente peligrosas? De acuerdo con el portal de El Heraldo en Chihuahua, algunos expertos han descubierto una especie de insecto que se creía que ya se había extinto. Sin embargo, todo parece indicar que eso no se dio, ya que han logrado captar a la temida mosca carnívora, conocida como la quebrantahuesos.